Mi Corazón Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Mi Corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para mi Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Padre los frutos de mis labios Señor Aleluya Señor Con este canto Para mi Señor Te alabaré 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 Gracias.